Pero primero, voy a ser enfático en los siguientes. El discurso de día en Perú, el gobierno ha anunciado cuáles son los proyectos prioritarios que ha recibido el visto bueno del gobierno para el reimpulso a las inversiones mineras. En el caso de Diamaría, nosotros podemos decir claramente que no se solucione los problemas que han existido, que se resuelvan los justos reclamos que sale la población. No va a ser posible que podamos anunciar un avance. Nosotros estamos en permanente atención respecto a este tema. Pero lo prioritario, las inversiones que garantiza este gobierno son las que se han dicho en el discurso de hoy, las que ha dicho la presidenta y las que dijimos en el discurso de investidores. Sobre lo segundo, nosotros creemos que todo se tiene que investigar. Vamos a regresar a la cámara. No hemos leído la noticia, pero nosotros trataremos de que se den las aplicaciones correspondientes. ¿Cuáles van a ser las acciones por parte del gobierno central? La minoría, en realidad, nosotros, la minoría, la que se llama ilegal o también la informal, el Ministerio de Energía y Minas está culminando un plan, porque fíjense, tenemos que partir, tengo hechos cierto, la actividad minera es una actividad que da empleo a miles de peruanos. Esta actividad minera tiene que ser regulada, por supuesto que tiene que ser regulada. Entonces, lo que nosotros tratamos, vamos a tratar de hacer es abrir el mercado, crear los mecanismos adecuados para que los inversionistas y aquellas personas que viven el día a día de la minería puedan legalizarse, formalizarse y prestar servicios adecuados al Estado, pagar impuestos, pagar mil ganos y las regalías. Entonces, nosotros tenemos claro que con este sector de mineros tenemos que conversar, lo que estamos haciendo, tenemos que darle soluciones alternativas, pragmáticas y sobre todo respetuosas de los derechos fundamentales. Sobre lo segundo, a bueno, la declaratoria de emergencia, algunos estores de peligro escuchamos. Acá esto responde a un plan del Ministerio del Interior, responde también a informes de inteligencia, se ha determinado la declaratoria de emergencia en dos distritos de alta incidencia IVA y también en Suyana. Como ustedes podrán haber visto lo anunciado del Ministerio del Interior, a la fecha no existe, por ejemplo, de declaratoria de emergencia, un fallecido en San Juan del Interior. Muy gancho. Y vamos a dar todos los días el Ministerio del Interior está dando avances sobre este tema. Lo real y concreto es lo siguiente, que todos los peruanos tenemos que unirnos para enfrentar la incidencia organizada. Es un plan que se está ejecutando, es un plan de seguridad ciudadana, que responde, lo repito, a la inteligencia conjunta de la policía, sobre todo a las necesidades que la ciudadanía tiene para proteger su vida. En todo caso, para ser claro, porque justo le hemos preguntado sobre la posición, o lo que decía el Ministro Oscar Bera ayer, y hoy suena a contradicción lo que usted plantea, porque él decía ayer que está en contradicción, amigos, de la República, ya que ayer el Ministro de Energía y Minas indicó que van a destrabar el proyecto Tía María, esto en la provincia de Calavera y, sin embargo, hace unos minutos, hay un tema de falta de comunicación. ¿Es decir, los ministros no trabajan en coordinación? El sector, los ministros, miren, a ver, vamos a atender la pregunta. Lo que ha dicho el Ministro Vera es que el proyecto que usted ha mencionado, como todo lo que ha llegado para la evaluación de la autoridad administrativa, está en plena evaluación. Y lo que yo he dicho, que la prioridad del gobierno son los proyectos de la comunidad de lectura, el día de hoy, no hay absolutamente ninguna contradicción. Mientras no cumpla con los requisitos, no está en la agenda. Es decir, no se va a ejecutar durante la gestión, en esta gestión no se va a ejecutar.